Dale Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los temas Que miren cómo te reconozco el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llama a esta amiga pa' que hagamos una timida Si tú eres solida, te pongo liquida Esta noche tú y yo si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Te estoy puesto y dime si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Dame, si me sigues, nos vamos pa' lo hotel Eres la primera pa' ti, no hay un top ten And I'm rolling with a couple of people I know well No, I can keep a secret, you know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo, rojo Los que te tiran son flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recorre el cuerpo entero Baby, tú solo sigues Pero eres sola pa' mí Y mis cranes están puesta pa' beber Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a cup of bottles and fill up a glass each And keep dancing to the rhythm, this piece of your heart beat Tu blanquito, peli, rojo, rojo Flosca, te tiras en flojo, flojo Hace rato tengo antojo de ti Ten cuidado de mí si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exhibe Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recono el cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí In my training, siempre matas el perreo Pa'l bolleteo, pa'l dobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo ¡Suscríbete! Una vez pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta el día Because me sent fire to the thing where me guía one time She lovin' it so much, she have it fans feed all Ay, de mami, ita mi guía two time That's how when me start, see the girl a get wild She ita mi guía, the wicked, the swine She lovin' that style and she love the profile For a time, me give her that grind Se vuelve de los callos in her mind Juega 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 Oh, mamá Tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me llenes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvides